Música Estamos amigos en el museo de los Elian, de los extraterrestres Miren amigos, ahorita vamos a entrar al museo Para los que están interesados en venir al museo Miren aquí está el museo de los extraterrestres El Rosco, el Nuevo México, está abierto los 7 días de la semana Miren amigos Estamos en el museo Estamos haciendo la fila para entrar al museo amigos Miren amigos, esta es la gente que está aquí que van a entrar a ver el museo Aquí estamos amigos, miren Entrando al museo de los extraterrestres Y andamos amigos, enseñándole el museo de los extraterrestres Espero que les guste este video Estamos amigos en el museo con estos pescuestones Estamos bienvenidos amigos al museo Aquí estamos en el museo de Rosco en Nuevo México Y estamos miren con los Elian Y aquí fue en el año de 1947 en Rosco en Nuevo México Donde cañaron un platillo volador con extraterrestres adentro Y es que acompáñenos a esta fantástica historia En Rosco en Nuevo México UFOs en Rosco Sí, sí, sí Sí, sí Estos eran antes como un radio aquí La gente de los 40s tenía su radio así grande Para escuchar la noticia que cayó el platillo volador aquí En Rosco en Nuevo México Y aquí es como transmitieron las noticias aquí Como cayó el platillo volador Estos eran los radios de esa época amigos de los 1947 Cuando cayó el platillo volador y transmitían por la radio las noticias miren Miren amigos este es el museo Este es el famoso museo amigos En Rosco en Nuevo México Aquí cuentan una historia que cayó el platillo Y de ahí venían los militares y decían que no era platillo que era un weather balloon Pero la gente decían que no, que era, que sí era y que hasta los... Hay unos gente que trabajaban en los militares y los CIA que decían que sí La gente... Luego le cambiaron la historia que no más era un globo, sí Pero la gente de aquí todavía creen que sí era un patio Y aquí hay todos los periódicos cuando... cuando cajeron aquí Sí Estos son los periódicos de esa época Sí Aquí es donde está escrita toda la historia amigos Sí Y ese de ahí... Dice que el Army dice que tiene un platillo en el rancho en New Mexico Y de ahí luego lo cambiaron la... La historia Dice que era un weather balloon Que no más era cosa Pero la gente dice que cambió la historia para que la gente no daba pánico Para saber que si había extraterrestres Porque ahí sí, la gente le da pánico Los primeros que llegaron aquí hicieron un reportaje que sí era un platillo volador Y luego llegaron más gente para decir que no Pero la militares tienen un reporte que sí era verdad que tenía un platillo volador que cayó aquí Y ahora dicen que es secreto, documento secreto que no lo puede leer nadie Solo trece personas que estaban ahí los primeros trece que llegaron Y ellos tienen el secreto de este platillo Es una línea de tiempo que pasó aquí en los cuarentas Tenía un base que abrió aquí Y aquí hay una foto de los militares porque aquí era una base Una base militar Y también tenía las bombas atómicas que estaban probando aquí en Nuevo México Estaban probando bombas atómicas aquí Sí Como aquí hay mucha tierra que no tiene nada Estaban probando las bombas atómicas Y de aquí dice que cayó en el buco en 1947 Este era misiles que tenían aquí en Nuevo México. Misiles que tenían aquí. El 579 Strategic Missile Squadron. Aquí construyeron misiles y naves para ir al espacio. ¿Construyeron misiles y naves para ir al espacio? Sí. En Roscoe. Aquí en Nuevo México. Aquí en el base de... Tienen una base militar aquí en Roscoe. Antes tenía una base ya no. Pero antes sí. Y construyeron misiles y cosas. Estos son los misiles. Construidos en Nuevo México. Estos eran militares de ese tiempo, miren. 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 Miren amigos. Aquí anda la catracha. Miren. 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 Vamos a ir que van a tener una presentación amigos. Ayudan. Presentación. Sí. Miren. Miren. la presentación presenta esta es una librería aquí miren tienen horses este es parte del museo este es el famoso museo de Rosco en Nuevo México donde guardan toda la la información de los aquí vamos a una presentación y aquí va el gringo donde nos llevan de veras que es esto ya estoy cando un laberinto un laberinto ya vamos a una presentación de los aliens y miren todo lo que hay que caminar aquí adentro de este museo vaya amigos pues terminó ya terminaron la presentación la presentación ahora regresamos ahora regresamos al museo estuvo buena la presentación nada más que era en inglés para algunos amigos que no speak ingles pero el gran de este museo miren aquí tienen todos los libros y todas las evidencias mira esto de este museo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿En el 2002 todavía seguían buscando? Seguían buscando todos los días. ¿Restos del platillo volador? Los detectores para ya esas cosas. Es cierto, ahí te voy a llevar a buscar con los detectores de metal el resto de los UFOs, de los extraterrestres. Este es el güero el que estaba dando la presentación. Miren, el güero que estaba dando la presentación era un testigo en esa época. Y estas son imágenes que hay aquí en el museo. Este es el güero que venían a hacer movies. Vinieron a hacer películas aquí. Sí, y estos son los actores que venían a hacer películas aquí. Los actores que vinieron a hacer movies aquí. En el show de Netflix ahorita que dice Roswell. En Netflix están dando esta. Sí. Y aquí hicieron la movie The War of the Worlds con el famoso Tampoos. Miren ese que bonito. Ahí está el gringo. Está bonito ese paisán. Y está esto atrás. Esto es todo lo que pueden ver aquí en el museo, amigos. Mira, amigos, aquí andamos. Mira, ahí estamos. Y aquí hay los extraterrestres. Mira, amigos, aquí decían que lo hallaron así los aliens. Mira, amigos, aquí decían que lo hallaron así los aliens. Seguimos, seguimos, amigos, aquí en el museo. Miren, esto es todo parte de lo que tiene el museo, amigos, aquí en Roswell, Nuevo México. Miren. Miren, aquí está este extraterrestre. Aquí está, amigos, miren. Esto es UFO Reales en Roswell, Nuevo México. Y es como dicen que lo hallaron así de chiquito. Que solo eran como cuatro pies de alto. El newspaper, la verdad, este sí era el original. Aquí está, miren, amigos, así fue como encontraron como uno de los aliens, o extraterrestre, o UFO, como usted le quiera llamar. Miren, estas son imágenes de aquí del museo de Roswell, Nuevo México. Y es que hallaron partes del abrigo. Como aluminio, metal. Todo esto es parte del museo. Y acá está el gringo. ¿Te ha gustado? Sí. Aquí es divertido. Hay muchas cosas para ver aquí. Está bonito, ¿eh? Sí. Y ahora hasta tiene cosas de los mayas aquí en este museo también. ¿De los mayas? Sí. Ahorita vamos a ver. Tienen de los mayas también, miren, amigos. Y en la figura, los mayas también creían que existían los extraterrestres. Sí. Dicen que los dibujos que los mayas hicieron, que eran los extraterrestres, que eran de extraterrestres, que era otro dibujo de los mayas, y ellos creen que eran de aliens. O sea, que los mayas también creían que habían, que hay, pues, extraterrestres. Porque había mucho dibujo de aliens, como estos dicen que eran, que venían a visitarlos. Miren, amigos. Hasta los mayas creían que existen los extraterrestres. Están fotos. Ellos pintaron simulos. ¿Están behind you, brother? Sí, sí, sí. Mira ese, qué bonito. No, no, no. No, no, no. Ya no, no. No, no. Están bien, ¿eh? Sí. Mira este de aquí Esta lleno aquí amigos este museo Y aquí que cuentan la historia For classification Hay diferentes De diferentes o que? Si Especies Este es un hombre Que se llama Travis Walton Y es famoso porque Él dice que Era Obductible Que los extraterrestres Se lo llevaron A este hombre por una semana Y Él es famoso por eso Hasta hicieron una película de él Él dice que Estaban ahí en el bosque Y que vio Unos luces Y que cuando Se fueron a verlo Él Se cayó un rayo De esa cosa Que estaba Volando ahí Y Los amigos Se fueron asustados Y Él se desapareció Y hasta una semana Regreso Y ahora le ponen Como Test de Bolígrafo Y él pasa todos los test Que dice que Si Que se llevaron a él Que estuvo con Los extraterrestres Estaban con los extraterrestres Se lo secuestraron Si Se lo secuestraron Si La Travis ¿Cómo se llama? Travis Walton Travis Walton Travis Walton Fue secuestrado Por Una semana Como una semana Una semana Y toda la gente Estaba buscando Busque Busque Nada de él Y Y Y Los autoridades Creo que Los compañeros Lo hicieron Algo mal a él Como que lo mataron Pero de ahí Él Apareció Una semana después Si Una semana después Apareció Y de ahí Todos pasaron El examen De Polígrafo Que si Que era cierto Lo que vieron Y Que pasó a este hombre Era cierto Pues ahí tienen amigos La historia De aquí Del museo De Rosco El Nuevo México Y vamos a seguir viendo A ver que más Tienen por aquí Por aquí hay más dibujos Que la gente hacen Y dibujos Que la gente hace Si Así es que amigos Y tienen personal experience Y esto es todo lo que pueden encontrar Amigos Aquí en el museo De Rosco El Nuevo México Miren Los que son amantes de las películas Star Wars Pueden ver de todo amigos Para la gente que son amantes del movie Star Wars Como pueden ver Aquí hay un montón de juguetes También De Star Wars Ok amigos Espero les haya gustado este video Aquí en el museo de Rosco En Nuevo México Y gracias por Compartir nuestros videos Y aquí estamos amigos Haciendo estos videos para ustedes Espero les guste Así es amigos Y fue un placer Mostrarles todo lo que es el museo Aquí en Rosco En Nuevo México Si es Bye Amigos Miren Amigos Tienen varias pinturas De que la gente ha quitado Muy bonita Por cierto Y esto es para los que son fan A los smoothies Para los con fan A los Star Wars No Encuentro flavors Fui Estuvios Fui Es ientes